Muy buenos días queridos amigos, el día de hoy nos encontramos aquí en la hostal Flor de los Ángeles. En el corazón de Guamote queridos amigos, habitaciones totalmente confortables, seguras, espaciosas, cómodas. Tiene usted aquí una pequeña repisa para que coloque su equipaje, tiene también televisión con Wi-Fi y señal internacional de TV. Tenemos aquí sus baños totalmente espaciosos y lo mejor de todo, agua caliente queridos amigos. El precio desde los 15 dólares hacia arriba, habitaciones dobles, habitaciones matrimoniales también. Y puede usted disfrutar de una preciosa vista. Así es. Procedemos a abrir la ventana y encontramos acá. Todo el ambiente queridos amigos de aquí, del Cantón Guamote, una zona altamente productiva en la provincia de Chimborazo. Que pasen bien queridos amigos, los esperamos. ¡Tres! Gracias.